El IBEX 35 comienza el mes de agosto con pérdidas. El selectivo ha cerrado con una caída superior al 0,7% y ha perdido el nivel de los 9.800 puntos lastrado por las caídas de grandes valores como Santander o BBVA. Cia Automotive cierra como el peor valor de la sesión al caer un 2,6%, aunque destacan las pérdidas de día superiores al 2%, con lo que ha marcado un nuevo mínimo histórico en los 1,87 euros. En cambio, ArcelorMittal cierra como el valor más alcista, con una subida superior al 2% tras presentar sus resultados trimestrales y anunciar que ha ganado un 31% más en el primer semestre de este año. También Redeléctrica ha presentado sus cuentas y ha anunciado que ha ganado un 5% más en la primera mitad de este año, aunque ha cerrado con pérdidas en bolsa del 0,7%. En el mercado continuo, nueva caída para Duro Felguera superior al 12% en el primer día en el que cotizaban sus nuevas acciones resultantes de la ampliación de capital. Ahora el mercado está pendiente de Estados Unidos, donde hacia las 8 de la tarde hora española se conocerán las conclusiones de la última reunión de la Reserva Federal. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.